¡Hola Reaqueros! Pues bueno, estamos hoy, como podéis ver, con una entrega especial y vamos a hacer un adboxing o un desencajamiento, vamos a decirlo en castellano, de un producto que hemos comprado para la montaña y bueno, para la montaña, para hacer turismo activo, así que... Sí, una nueva adquisición que esperamos que nos venga muy bien este veranito. Sí, así que vamos a por ello, vamos a seguir apriéndolo poquito a poco. ¡Hola! ¡Una mochila! ¡Otra mochila! Y vamos a ver cómo es, la casa afuera, ¿no? Una nueva mochila, más pequeñita que nos va a servir para rutas cortas y para cuando vamos de viaje, de turismo normal, que también hacemos eso de vez en cuando, que nos sirva para llevar una botella de agua, las cámaras y que sea un poco más cómoda que una mochila grande de montaña. Sí. Bueno, pues así en primeras... Tiene buena pinta. Tiene buena pinta, sí, como no. O sea, no creo que somos muy falter, ¿no? Porque me parece que siempre todo tiene muy buena pinta, pues... Sí, parece que está bastante bien reforzada la espalda y los enganches donde llevarla con... Tiene buena pinta. Sí, tiene buena pinta aquí. Tiene dos bolsillizos en las zonas lumbares, en los canches de lumbares. La espalda también se ve bastante cómoda. Tiene aquí un reforzo para lumbar. Luego, aquí arriba también en la parte del homoplato. Y bueno, siempre incluido tineras. Sí, por dentro, la verdad es que nos gustaba porque hay algunas que son tipo saco y parecen un poco incómodas. O sea, tipo saco nos referimos a que, como nos alforcas, que no tiene ninguna cremallera, por aquí tiene una cremallerita. Claro, claro. Entonces, esta tiene bastantes bolsillines y yo creo que nos va a resultar bastante cómoda. Sí. Para lo que la queremos. Aquí tiene, bueno, pues el típico bolsillo para meter un portátil. Incluso eso nos puede servir también para meter la bolsa de agua. Sí. Que nosotros quizás, para lo que lo queremos, lo usaremos más que un portátil. Sí. Y bueno, aquí por dentro no tiene nada más. Bueno, una única medio pega que ya le vimos cuando la compramos es que no tenía un chubasquerín. Ah, no tiene chubasquerín. Pero bueno, no que somos un chubasquero para ese tipo de mochila. Claro, lo usaremos para esta. De todas maneras, tiene pinta de ser un poquito impermeable. Es verdad que si te cae una tormenta... Tiene pinta de ser un típico de los abrigos, un poco perlaste. Sí. Pero bueno, tenemos una así que nos servirá bien para... Aquí arriba también lleva el bolsillito. Así que el bolsillito está bien servido. Vamos, aquí tiene dos bolsillas con goma... Tiene buena pinta. Sí, tiene buena pinta. Y... Vamos, tampoco creo que eran unos 34 euros lo que ha salido. Sí, salió bastante bien de precio. Eh... ¿Hemos dicho la marca? Ternua. No, modelo. Bat 24. Bat 24, eso es. Y la I creo que en este color y en rojo. Y en negra. Ah, y en negra, en tres colores. Y... Bueno, es que vamos a probarla, yo creo, mejor sobre el terreno. Sí. A ver cómo responde. Sí. Así que... Eh... Bueno, vamos a quitarle la tiquilita. Vamos a jugar con la mochila. Sí. Lo que quieras. No. No. Plásticos. Buena. Y nada. Nos la ponemos. Y nos vamos. Subtitulado por Jnkoil. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y también si queréis ver más de nuestro material, pues lo tenemos en la página web, en otro video que puede aparecer por aquí. Y nada más, si tenéis alguna duda, alguna sugerencia, en comentarios, en nuestra página web o por redes sociales que somos muy activos. Así que nada chicos, hasta el próximo video.